Es un poco extraño decir esto, pero CNCO se separa pronto. Hola mi gente, por aquí Xeneco y este video es muy diferente, un video muy triste. ¿Por qué para mí es triste? Porque esta agrupación CNCO ha marcado mucho en mí. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y antes de decirle qué opino de ellos, de la separación, le voy a decir rapidito por qué ha marcado tanto en mí esta agrupación. Y es por el simple hecho de que un día yo decidí abrir un canal de YouTube y dije, déjame yo empezar a hacer reacciones. Y yo no sabía lo difícil que era tener un canal de YouTube y la lucha que uno tenía que coger para obtener seguidores y que la gente le gustara tu contenido. Y un día dije, déjame yo hacer una reacción de este grupo. He escuchado por ahí de ellos y me llama la atención. Entonces cuando lo escuché cantando, me acuerdo como ahora que fue la primera reacción que hice de ellos fue de cero, cantando en acústica. Dije, wow, sorprendente esta agrupación. Y me sorprendí que todos los integrantes tenían un estilo diferente y cantaban genial. Y eso me gustó tanto que seguía haciendo reacciones de ellos. Pero cada vez que hacía reacciones de ellos, empezaba a tener comentarios de oye, me gusta tu canal. Oye, me gusta lo que tú haces. Oye, me gusta esto. Y por eso CNCO es tan especial para mí. Y la CNCO, porque apoyaron mucho este canal de YouTube. Y por eso digo que, muy triste para mí, la separación de CNCO. ¿Qué pienso que motivó a ellos a separarse? Yo creo que ellos sintieron que quemaron una etapa allá. Eso es lo que se les nota. Ellos quieren quizás hacer proyectos separados. Tienen ideas diferentes. Y quieren plasmar a cada uno en su... Como solitario. Al igual que lo hizo Joel Pimentel. Y no creo que haya sido por algo malo. Porque a ellos se les ve súper unido. El concierto fue espectacular, señores. Cantaron totalmente en vivo. Hicieron un espectáculo genial, CNCO. De verdad que mi respeto para esa banda por siempre, señores. Le aconsejo a todas las CNCOners que no lo han podido ver. Que aprovechen, porque ellos van a hacer una gira por todos lados. Y va a ser su última gira, señores. Entonces, es sorprendente. Yo estoy sorprendido, así como ustedes me ven, sin palabras. Lo que podemos decir que es un grupo genial, señores. Creo que a los cuatro le va a ir bien. Me encantaría saber qué ritmo van a escoger cada uno. Si van a seguir con reggaetón. Si uno va a escogerse baladista nada más. Otro merenguero. Otro bachatero. Hay que ver, señores. Pero vamos a seguir apoyándolo a cada uno individual. Siempre serán CNCO para nosotros. Por eso es que yo siempre digo que Joel siempre va a ser uno de los CNCO. Y hay mucha gente que se molesta cuando uno lo menciona. Que uno está haciendo una reacción de CNCO. Pero ellos siempre van a ser CNCO. La opinión mía no es una opinión buscando controversia de qué ver lo que pasó. Si no vas bien de pena. Eso es lo que me da pena, tristeza de que se separen. Y nada, mi gente. Más adelante me imagino que ellos van a decir el por qué. Van a detallar más las cosas. A todas esas CNCO owners no se pongan tristes. Porque ustedes van a apoyar a su favorito cuando sean solistas. Y ellos van a estar ahí. Y les prometo que yo sé que en algún momento los cinco se van a volver a juntar. Miren, apunten esto, por favor. Que no se lo olvide a ninguna de las que están viendo este video. Que los cinco se van a volver a juntar. Eso se lo estoy diciendo yo. Tú verás que eso va a pasar. Ya tú, Chávez. Por ahí viene una serie de ellos también. Que uno va a disfrutar de la serie que ellos van a tener en Netflix. Así que hay CNCO para rato, señores. No hay que ponerse tampoco tan triste. Porque ellos están ahí todavía súper activos. Esta fue mi opinión. Así que le mando un abrazo a todas esas CNCO owners. Y gracias por apoyar este canal. Esto es Cheneco Show.